El Espíritu Santo ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias de un corazón puro y sin humanidades que sepa amar El de manos limpias de un corazón puro y sin humanidades que sepa amar Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar El de manos limpias de un corazón puro y sin humanidades que sepa amar El de manos limpias de un corazón puro y sin humanidades que sepa amar Amor Amor Gracias por ver el video.